En este caso nosotros estamos, la empresa se hizo cargo hace muy poquito del centro de esquí, así que no hemos tenido contacto con la empresa hasta ahora. La idea era esperar que ellos tomen funciones del cerro y que sepan en qué condiciones está el cerro ahora. Creo que tienen otras prioridades y en algún momento era juntarnos para comentarles el tema de esquí adaptado, lo que se estaba haciendo en Esquel, cómo se manejaba y consensuar con ellos a ver cómo seguir para adelante. Lo que dice Jackie es así, el turismo en Esquel creo que va a tener un renacer ahora en invierno con lo que va a ser el centro de esquí y creemos que la discapacidad como turismo a la empresa también le tiene que servir, atrás de cada discapacitado hay una familia y esa familia esquía, consume, se aloja, entonces entendemos que en todos los centros de esquí está contemplado el esquí adaptado, Bariloche mismo también lo tiene y nada, la idea es sentarnos con la empresa a ver si podemos consensuar lo que es el esquí adaptado. Ahora, ¿la olla tenía un perfil accesible? La olla no contaba con la accesibilidad, lo que dice Jackie es real, estamos peleando en todos los aspectos de accesibilidad en Esquel, creemos que Esquel sí es un destino accesible a futuro, pero que hay que trabajar mucho. La olla en este arrancar de cero tiene la posibilidad de contemplar lo que es la accesibilidad y el esquí adaptado, yo creo que la empresa no lo va a dejar afuera, el esquí adaptado está creciendo a nivel mundial y en Argentina es un potencial tremendo para explotar, todos los centros de esquí de la Argentina lo está explotando con un resultado económico muy bueno, nosotros tenemos nuestra pata social digamos, en el esquí adaptado acá, en la provincia y en la ciudad de Esquel que pretendemos seguir haciéndola con el acompañamiento seguramente de la empresa si no descartarlo de plano. Y este es el momento, ¿no? Hay construcciones en marcha, la confitería por ejemplo, es ahora, es verlo ahora el tema, para no tener que arreglar después. Tal cual, yo creo que el tema de la confitería y el acceso a los medios de elevación no se habla de números siderales, son dentro del presupuesto que ellos deben contemplar. Y nosotros también, desde pedir un espacio físico para poder trabajar en el cerro, ¿no? Eso sería fundamental. Nosotros estamos bajo la órbita del club andino, pero también entendemos que como instructores de esquí, como escuela de esquí, se podría tener también el tema de esquí adaptado. En todos los centros de esquí, la escuela de esquí convencional tiene su lado de esquí adaptado. Entonces cualquier turista que llega, se puede acercar a la escuela o a informes y ahí lo delegan con la parte del esquí adaptado. ¿Ustedes están trabajando siempre como instructores adaptados en esquí adaptado? Mirá, los instructores están abocados a distintos clubes, tanto el andino como el eslalom, están repartidos los instructores que están capacitados para trabajar en esquí adaptados por Adidas. Nosotros tenemos gente que está fuera de los clubes, que está a disposición del esquí adaptado, que son los que van a trabajar en el plano deportivo, como entrenando, para entrenar chicos para los Juegos de Invierno. El año pasado ya fuimos invitados por la provincia a participar de los Juegos de Invierno. Este año, Olimpiadas Especiales y los Paralímpicos nos están demandando deportistas para llevar. Pero bueno, esto es un paso a paso, hay que arrancar. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches.